Hola yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien y como ven en el título esta vez les traigo este maquillaje que es como inspirado en vez de me maquillo, podría ser más inspirado que me maquillo, pero bueno espero y les guste mucho y pues las dejo con el video Aquí con mi rostro totalmente limpio voy a empezar con las sombras, voy a estar usando estas y voy a empezar con una brocha para difuminar, voy a estar tomando este tono que lo voy a poner arriba de la cuenca y después voy a estar usando este que este lo vamos a poner en la cuenca y pues voy a empezar a poner los colores y a difuminarlos muy bien Ahora voy a estar usando esta paleta que es de rubores pero como no tenía un naranja menos intenso voy a estar usando este color que es como un naranja terroso o algo así y lo voy a estar aplicando en toda la almendra del ojo y lo que hicimos antes También noté que tenía un naranja más intenso y yo tomé este cuarteto de visu y usé este color naranja, como pueden ver solo tomé muy poquito y lo apliqué en la V externa solamente Yo me quise poner esta cosita que se supone que te agranda un poco los labios, nunca los había usado así que bueno vamos a ver que tal, yo me la puse un buen rato Ahora voy a empezar con el rostro, voy a estar usando esta prebase que es de Mark de Avon y la voy a estar poniendo por todo mi rostro Después voy a seguir con la base que esta es la que siempre uso que es de Mary Kay y también la voy a estar aplicando en toda la cara y la vamos a difuminar muy bien Voy a tomar un corrector más oscuro que mi tono de piel y lo voy a estar aplicando para hacer el contorno o marcarlo más bien porque como no tenía uno más intenso solo se marcó un poco Ahora voy a estar aplicando este tono y lo voy a aplicar en las ojeras y también estuve limpiando como la parte de las sombras para que se viera como más perfecto, más recto o algo así como pueden ver en el video Y pues si Ahora voy a usar esta esponjita y un polvo cualquiera el que tengas está bien y lo vamos a aplicar debajo del contorno y en las ojeras para hacer el baking o el horneado Ahora aquí yo voy a hacer las cejas, voy a estar usando este lápiz de Clean Color, puedes usar el que tú tengas y yo las voy a hacer como normalmente las hago, solo las relleno un poquito y listo Para delinear los ojos voy a estar usando este lápiz café que es de Arabella y pues vamos a estar aplicando en las pestañas de arriba y vamos a tratar de hacer un delineado no tan grueso Pero bueno así lo tiene ella pero ya cada quien lo hace a su gusto Ahora voy a estar usando esta sombra, esta de aquí y la voy a estar aplicando en las pestañas de abajo, no sé si a ustedes les pase pero casi siempre que hago esto como que me entra la de esta en el ojo y me molesta un poquito Estoy retirando el polvo que había puesto antes y pues sí, también lo ocupé como para sellar todo lo demás un poquito y esas cosas Ahora apliqué este bronzer que lo apliqué porque como les dije no tenía un corrector más oscuro y lo apliqué para que se viera un poquito más y esas cosas y pues sí Para usar esta paleta de correctores vamos a usar el mismo de antes y pues lo vamos a poner en las mejillas Ahora voy a hacer todo esto, voy a enseñar las pestañas, voy a poner pestañas y voy a aplicar un poco de rímel para que se vea mejor Aquí voy a estar usando este iluminador que es uno de Kaylee, no recuerdo bien que colores, creo que se los voy a dejar aquí abajito Y pues lo voy a estar aplicando en el pómulo, el arco de la ceja, la nariz y el arco de cupido y como ella se pone mucho pues yo también aproveché y me puse mucho Ahora como yo no tenía labial naranja yo estuve utilizando esta sombra mezclada con un poco de gloss, ahorita les muestro como lo voy a hacer Voy a estar tomando un poco de gloss con esta brocha y voy a tomar directo la sombra y la voy a estar aplicando en los labios y esto hasta que se pinten bien los labios Después yo al último apliqué un poco de sombra como para que se hiciera mate Algo así quedaría el maquillaje, espero que les haya gustado No olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho Y díganme si quieren que regrese esta gran serie de Me Maquillo Como Porque pues muchas me lo habían pedido, otras no Así que díganmela y nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias! ¡Gracias!